¿Qué es el ciclo de guitarras en el Auditorio? El ciclo de guitarras en el Auditorio en el 2016 llega a su tercer temporada, un ciclo que nació a invitación de la dirección del Auditorio para retomar la actividad de guitarra a lo largo del año, la actividad anual, algo que no se hacía desde hacía muchos años en Montevideo. Fue un ciclo que se pensó como lo que se llama en música un ciclo de difusión, o sea, en el que participaran artistas ya con carreras establecidas, pero también que diera lugar a músicos jóvenes que están empezando sus carreras. El ciclo del 2016 tiene un componente muy especial, ya que coincide con el año del centenario de Abel Carlevaro, o sea, una figura de la guitarra mundial y que tenemos la suerte de que haya nacido en Uruguay y que haya hecho un trabajo tremendo en todas las áreas que uno puede pensar de la guitarra, tanto en la parte pedagógica como de investigación sobre la pedagogía del instrumento, sobre la técnica. Era compositor, gran intérprete y además, como si faltara algo, investigó sobre el instrumento en sí, sobre la lutería y sobre cómo mejorar el sonido de la guitarra. O sea, fue una personalidad con unas inquietudes tremendas en el área en la que estaba y que dejó un legado muy importante para la guitarra a nivel mundial. El concierto del 16 de diciembre es uno de los homenajes que se van a hacer en esa fecha. Tenemos la gran alegría de poder presentar a cuatro figuras realmente destacadas de nuestra música, de nuestra cultura, que compartieron su vida en parte con Carlevaro, ya que estudiaron con él y se transformaron en amigos y colegas también, que van a ser el maestro Daniel Biglietti, el maestro Eduardo Fernández, Álvaro Pierri y Eduardo Larbanoa. Cuatro personalidades de la guitarra, de la música. Los invitamos a todos a venir a este festejo de la guitarra recordando a este gran maestro y los esperamos el viernes 16 de diciembre a las 20 horas en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional.